¡Feliz lunes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida, 7, 16 de la noche. Tiempo de empezar con este programa que gracias a usted ha sido ahora el éxito de esta empresa en la que me honro estar, por supuesto, que es Azteca. Hoy vamos a vivir casos donde el abuso y el hartazgo podrían terminar en fractura familiar. Son casos donde los hijos, hermanos y padres que están abusando de las demás personas cuestionan y reprochan el oficio de quien los mantiene. Se quejan de mí, pero yo los mantengo. ¿Ese es nuestro tema? ¡Córrela, Carol! Siento una gran tristeza al saber que mi hijo me juzga a la ligera, sin ponerse a pensar en lo que he sufrido por sacarlo adelante. Sentí el rechazo de mi familia cuando salí embarazada y después a lo que yo me dedicaba. He hecho todo por mi hijo y aún así él dice que se avergüenza de mí por ser una prostituta. No me siento orgullosa de ser una sexo servidora, pero sí me siento orgullosa de haberme sacrificado por mi hijo y haberlo sacado adelante. Y por él soy capaz de cualquier cosa. ¿Cómo están, Marisa? Bien. Entraste como con temor. Si alguien no te va a estar juzgando, soy yo, ¿eh? En verdad, cada quien es libre de hacer lo que quiera, lo que pueda. Y bueno, lo hiciste finalmente porque te viste en una situación muy complicada en tu vida. ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso de que tu hijo, cuando se entera de a lo que te dedicas, al oficio, a lo que te dedicas, que es la prostitución, te ha llegado a golpear? Bueno... Y de eso sí, no estoy de acuerdo. La verdad, pues, todo pasó cuando yo tenía 15 años. Me enamoré de una persona. Y lógico que a esa edad, a los 15 años, uno no sabe, no nos dan ningún arma para nosotros detenernos en ciertos momentos. Yo creo, Nery, que más allá de eso, público estarán de acuerdo o no, me dicen ustedes. A los 15 años, ¿ustedes creen que realmente uno está apto para tomar una decisión importante en su vida? No. Está uno como muy verde, ¿no? Y yo creo que ni siquiera es prudente, por muy maduro que uno esté, pues no. Si ya grandes, uno se equivoca o hace las cosas que no debe. Imagínate, a los 15. Exactamente, o sea... Pero tú te involucraste con este hombre, te embarazaste. Me embaracé, él se enteró que yo estaba esperando un hijo de él. Lo único que hizo fue alejarse de mí. Me dejó. Yo traté de ocultar mi embarazo en frente de mi familia, pero desgraciadamente mi papá se enteró. Mi papá me... ¿Y te apoyó? No, mi papá me sacó de la casa, me corrió, me dijo que yo ya no, ya no existía en esta familia, que yo para él estaba muerta. Que la deshonraste. La deshonré, defraude a mi familia. Lo que hice fue irme porque mi papá me sacó mis cosas. Entonces esto fue... ¿Tu mamá no te defendió? No, me defendió, me dio la espalda. O sea, yo pensé que ella me iba a apoyar, sin encambio se cayó. Ni siquiera cuando nació tu bebé. Ni siquiera cuando nació mi bebé. Mi bebé, yo, como te digo, me salí de mi casa, caminé, incluso esa noche yo me tuve que dormir en un parque, porque no tenía dónde llegar. Conocí yo a una persona. Que es una persona que se dedica también a la prostitución. Que fue la que te echó la mano. Ajá, que la que me echó la mano, me ofreció su casa. La verdad, me sentí, aparte dolida de que mi familia no me apoyó cuando más los necesitaba, una persona desconocida fue la que me echó la mano. Sí, yo le ayudaba en los quehaceres de la casa, a cambio de un techo, comida, y ahí estuve con ella en lo que me alivié. Vamos adelante. Vamos a aclarar algo. En este momento de tu vida, tú no te dedicabas al oficio de la prostitución. Tenías 15 años, simplemente una mujer de la calle, de la vida galante, le ofreció el techo. Es aquí donde yo me pongo a pensar y hay que reflexionar. ¿Son tan malas? No. ¿No son seres humanos? Sí. A veces más seres humanos que el resto que se dice ser humano, ¿no? En este caso, pues salvó prácticamente tu vida y la de tu hijo. Sin embargo, bueno, el tiempo pasó y tu padre falleció, tengo entendido. Sí, mi padre le tiene... ¿Y tú pagaste el velorio? Yo pagué todo y mis hermanos me buscaron para pagar todo. Entonces, para unas cosas sí eres muy buena, ¿no? Y sirve el oficio al que te dedicas. Y para otras solamente es para juzgarte y para estarte mortificando la vida y para avergonzarte de ti. Exactamente, o sea, yo la verdad, yo empecé en este negocio porque cuando mi hijo tenía tres años, le dio una neumonía. Tuve que correr en la noche al hospital para que me lo atendiera el doctor. Los recibieron y me dijo el doctor que si yo en 24 horas no traía el dinero para pagar el hospital y las medicinas que él me estaba pidiendo, pues desgraciadamente mi hijo no podía estar en el hospital. ¿Y es cuando te da la idea? Sí, me fui con mi amiga a decirle que me ayudara, a que me ayudara a conseguir trabajo en ese momento porque me urgían los medicamentos para mi hijo. Oye, Nery, ¿y no pensaste en otra salida? Porque yo sé que hasta ese momento ese oficio te parecía hasta aberrante, vaya, ni lo pensabas. Te preguntabas mucho por qué esa mujer que te ayudó se dedicaba a eso, ¿no? Sí, o sea, en ese momento yo la verdad no pensé en nada. Yo... Se te cerró el mundo. La verdad se me cerró el mundo. Tú como madre, Rocío, no sé, tú cómo te pondrías en mi lugar. Ya no sabes, a ti te dan 24 horas para conseguir el dinero porque si no sacan a tu hijo del hospital, a que vaya a tu casa a fallecer. ¿Sí? Afortunadamente nunca me he visto en esta ciudad. Desgraciadamente uno como mujer se nos cierra el mundo y lo primero que pensamos es en la puerta fácil. Yo fui, esta persona me llevó, me llevó a trabajar ahí. Al momento de que yo entré a ese lugar, todo mi mundo se me vino abajo. Se me vino abajo porque era una cosa horrible, horrible, de todo tipo de gente. Agarré, me asusté y me salí corriendo. Regresé otra vez al hospital con mi hijo. Con las manos vacías. Con las manos vacías llegó el doctor y me dijo que si ya había conseguido el dinero para pagar el hospital. Y que si desgraciadamente no tenía el dinero, agarrara a mi hijo y me lo llevara a mi casa a morir. Bueno, también que inhumano el doctor, ¿no? Que inhumano y que poco comprensible. Yo no sé qué tipo de doctor sea, al menos los que yo conozco y gracias a Dios conozco muchos, hacen exactamente todo lo contrario. He mandado pacientes a grandes doctores y hospitales y no les cobran un peso, señores. Porque ellos también hacen servicios sociales. Ahora, querida, yo sé que, bueno, finalmente tú caíste en lo que no quería. Te empezaste a prostituir. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, porque de verdad que sería la última puerta que yo tocaría en mi vida, jamás. Ni siquiera me lo he puesto en la cabeza. Pero quien te descubre ahí es su hermano. Sí. ¿Y cómo? ¿Él fue a solicitar algún servicio a donde tú estabas o cómo fue que te...? Sí. ¿Sí? Él fue un día a solicitar un servicio de una persona. Sí. Al momento que él entró, a mí me vio. Lo único que hizo fue salirse de ese lugar. ¿No te habló ni nada? No, no me habló. Lo primero que fue a hacer fue a comentárselo a toda la familia donde estaba yo trabajando. ¿Y qué dijeron todos? Avergonzados también y escandalizados. Exactamente. ¿Pero después te buscaron para pedirte dinero para el entierro de tu papá? Ajá. Mi papá primero se puso muy malo. Ajá. ¿Sí? ¿Te llamaron para entonces? Me llamaron para que yo pagara el dinero porque ellos no tenían el dinero para pagar el hospital de mi padre. ¿Lo viste en el hecho de muerte o no? Desgraciadamente, por órdenes de él, no me dejaron entrar. Me dolió mucho porque mi papá se fue sin darme el perdón de todo lo que, lo malo que yo hice. La verdad, yo traté de ser una buena hija, pero las circunstancias no me dejaron. Ese es el dolor que hace. A ver, mi vida. Yo creo que tú fuiste una buena hija. Y si le fallaste a tus padres, de acuerdo a lo que ellas esperaban de ti, al final de cuentas, la única que ha visto, yo sé que pagaste el parto de tu hermana. Sí. Sé que mantienes a tu mamá que tiene un padecimiento de diabetes. Hiciste de tu hijo todo un profesionista y miren las cosas de la vida. Y ahora, él se avergüenza de la madre y no se lo perdona. Y bueno, para rematar, pagaste el sepelio de tu padre. Exactamente. Si eso no es ser un buen ser humano, a pesar del oficio al que te dediques, pues entonces yo no sé qué es, mi reina. Yo no sé qué es. Desgraciadamente, o sea, siempre que mi familia ha tenido algún problema, siempre ha corrido conmigo. Ellos indignan de mí. Afortunadamente para ti, afortunadamente para ellos. Ahora, déjame pasar a tu hijo porque yo sé que él te culpa, bueno, de todo, pero ya de lo último fue que tronó con la novia, ¿cierto? Sí, y a mí me echa la culpa que por mi causa fue la que esta chica lo dejó, pero él no sabe la realidad, no sabe realmente las cosas. Pues ya es el momento que se entere, mi vida. Vamos a hacer pasar a Miguel. Tranquila. La vergüenza de mi madre, si es que se le puede llamar así, a alguien que se dedica a llevar una vida tan fácil. Siento mucha rabia de saber que todos estos años me engañó, haciéndome creer que tenía un trabajo decente. Ser hijo de una prostituta me ha originado a tener bastantes problemas, a tal grado que hasta mi novia me dejó. Miguel. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te puedes sentar aquí, por favor? Oye, Miguel, a ver, en primer lugar, no se vale que te avergüences así de la persona que te dio la vida, ¿no? No, 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 yo en ningún momento me avergüenzo. Bueno, lo que pasa es que ella es una prostituta. Ella es una prostituta. Ella me mintió. Ella es su madre. No, ella me mintió, ella me mintió, me dijo que tenía un trabajo estable, que tenía un trabajo decente. ¿Qué voy a entender? Tú siempre me mentiste. ¿Por qué lo oíste? No. Siempre me reprochan las cosas. Es de lo más bajo, es de lo más bajo. Miguel, Miguel. No, no, yo no entiendo, Rocío. No entiendes. No, no entiendo. Precisamente por eso estás aquí, porque te vamos a tratar de hacer entender las cosas de una manera, pues, diferente a como tú decidiste entenderlas. ¿Qué, qué, qué, dime qué puede, qué puede ser tan diferente a explicar algo que se hizo algo tan fácil? Tú eres una prostituta de clases, voy de acuerdo. Es una prostituta de lo más bajo. No entiendo. Trabajan en la verdad. Ah, que, que, espérame, 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 oye, espérame, espérame. Por favor, entiende las cosas. Espérame. Entonces tú clasificas a las personas de acuerdo al lugar en el que se ponen, al lugar en el que se trabajan, estás en el hoyo. Ahora, Miguel, Miguel, ¿me escuchas, por favor? Te escucho, te escucho claramente. El motivo principal que llevó a tu madre al oficio de la prostitución, que dicho sea de paso, ¿lo sabes? Me tiene avergonzado por todos mis amigos de la universidad. ¿Me dejas hablar? Oye. Sí, pero me tiene avergonzado por todos mis amigos. Oye, oye. De mi novia, de mi novia, de mi novia. Escucha, espérame, por favor. Escucha, dime. ¿Me puedes decir? Sí, te estoy viendo. ¿Te puedes callar? ¿Tantito? Callado. Un poquito. No, es que es un... Miguel, por favor. Otra vez, ¿sabes el motivo principal que llegó a tu mamá al oficio de la prostitución? Mira, me importa un comino, me importa un comino de lo que haya llegado. ¿Sabes sí o no? ¿Me importa un comino? Entiende, por favor. Te estoy preguntando, ¿sabes o no sabes? ¿Sí o no? Sí, sí, sé. ¿Sabes? Sí. ¿Qué? Yo estuve enfermo, pero ella me dijo que estaba trabajando... Tú estuviste a punto de morirte, que es muy diferente. No, 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 ella estaba trabajando en un trabajo decente. A mí me había comentado todo esto. No, no trabajaba. Ella no trabajaba. Ella estaba viviendo con una señora que le abrió las puertas de su casa mientras tu abuelo y tu familia... ¿Me puedes escuchar? Rocío, Rocío, es que fue de lo más bajo que pudo caer. Es que entiende. Ustedes no se metan. No saben mi historia. Ustedes no se metan. ¿Me puedes escuchar? Sí, mira, Rocío. Mira, Rocío. Simplemente destruyó mi vida con mi novia. Yo tengo... Sí, lo destruyó. Y ahorita todos mis amigos me andan... No quiero que me anden criticando... Pero es porque ellos no saben la verdad. Ellos no saben la realidad. Entiende, por favor. Voy a terminar mi licenciatura en psicología. ¿Nada más? ¿Estás en la universidad? Sí. Bien vestido, bien calzado. Sí, claro. Aparentemente bien educado. Tendría mis reservas de acuerdo a la opinión que tienes de tu madre. Pero yo, después de la pausa comercial, te voy a pedir que me describas cuál es la vida fácil que lleva tu mamá. ¿Cuándo? Perdóname. De fácil eso no tiene nada. ¿Te sientas, camaco? Y ahorita regresamos. No, mira, mira, Rocío. ¿Te sientas? Mira, Rocío. Simplemente. ¿Te sientas? No. Entonces no se metan. Mira, aquí. ¿Te sientas o te sales? ¿Tú sabes? Es una simona que no... ¿Te sientas o te sales? Tú sabes. Desde ahí empezamos. Mira, Rocío. Es que simplemente yo... ¿Te sientas o te sales? ¿Por qué se metió a esa vida? Miguel, es tu opción. ¿Te sientas o te sales? Aquí no vas a hacer lo que se te pega a la gana. No, no. Simplemente no estoy haciendo lo que se te pega a la gana. ¿Vas a escuchar? Voy a la pausa comercial. No, mira. Caramba. Es no dejar hablar y simplemente decir lo que ellos creen que es lo razonable y herir a una persona que le dio la vida. Se quejan de mí, pero yo los mantengo. Es el reclamo de esta persona como de muchas más que van a venir a este foro. Regreso después de la pausa comercial. No, no se me vaya. Estoy rápida. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida.